La semana pasada dábamos cuenta que ya se han habilitado los vuelos de cabotaje y que San Juan ya había recibido también su primer vuelo. Bueno, el día domingo se habilitó lo que tiene que ver con transporte de pasajeros de larga distancia y estuvimos en la terminal de ómnibus justamente para conocer detalles de lo que pasaba en la provincia de San Juan. Yo hacía mucho tiempo que no llegaba hacia la terminal y estaba acostumbrado a ver muchísima gente, colectivos que llegaban de los diferentes departamentos con bolsos, con bolsas. Bueno, ahora la situación, el panorama en la terminal de ómnibus es diferente. Ahí estamos viendo justamente imágenes de lo que es hoy la terminal de ómnibus de la capital sanjuanina, prácticamente desolada. Es muy poca la actividad que tiene, solamente personal de seguridad en el interior, muchas vallas de contención justamente para que la gente no pueda ingresar. Y bueno, de todas maneras se habilitó el transporte de pasajeros a larga distancia y una de las empresas habilitadas justamente para hacerlo es una reconocida empresa sanjuanina del Sur y Mediagua. Estuvimos dialogando justamente con el encargado del lugar que nos comentaba cómo había sido la actividad en este primer día para realizar viajes a la provincia de Mendoza. Hizo mención que el primer colectivo salió a las 7 de la mañana, bueno, y tenía como destino la provincia de Mendoza y sobre las 3 llegaba uno de aquella provincia de San Juan. Así que vamos a conocer qué nos decía Pascual, uno de los referentes de una de las agencias de viajes de la terminal de ómnibus. Bueno, nos encontramos en la terminal de ómnibus, la flamante terminal de ómnibus, más precisamente en la empresa del Sur y Mediagua, donde esta empresa es la primera empresa que tiene la salida hacia la provincia de Mendoza. Bueno, después de 7 meses ya estamos reincorporándonos de a poquito con los servicios por ahora a Mendoza, con las salidas lunes, miércoles, viernes y sábado a 7 de la mañana. Y los regresos de Mendoza, los mismos días, a las 13 horas. ¿Cómo ha sido la venta de pasajes? Y bueno, hoy gracias a Dios ha salido el coche con todos los cupos autorizados o completos, o sea, el 50% de la capacidad del vehículo. Y bueno, progresivamente se va a mejorar esto, yo creo. ¿Hoy ha sido hoy el primer viaje o empezaron ayer? No, hoy ha sido la primera salida de esta empresa. ¿Va a ser el único viaje que va a tener? ¿Un viaje al día? Un solo servicio por día, esos días, lunes, miércoles, viernes y sábado. ¿Cómo sorprende ver la terminal vacía?